Inicio dándole las gracias a la dictada Corrales por cederme estos breves minutos para referirme a una situación particular con el Banco Nacional en la provincia de Limón. Como ustedes sabrán, también las diputadas atendemos a obligaciones propias de nuestras familias y entre ellas el ir a hacer compras los días sábados y los días domingos. El sábado andaba en Guapiles justamente terminando de comprar algunos asuntos que ocupábamos para la entrada de clases de mis hijos a la escuela y al colegio y pasé frente al Banco Nacional. Cuando pasé frente al Banco, recordé por qué razón había dejado de ser cliente del Banco Nacional desde hace muchísimo tiempo. Recordé todo aquel lío existencial que existe para poder hacer una transferencia electrónica. Ingrese el número de cédula, utilice el token, ponga la clave, use el teclado virtual y no sé cuántas cosas más que hicieron hace muchos años que yo me fuera de ahí porque aquello era abrumador. Pero la segunda cosa por la que recordé por qué me había ido del Banco Nacional eran aquellas filas inmensas para poder utilizar el cajero automático. El sábado que andaba haciendo estas diligencias, había una fila de más de 100 metros de personas queriendo utilizar un único cajero automático que tiene el Banco Nacional para Guapiles. Pero para que tenga una dimensión de lo que estoy hablando, Guapiles tiene una población de casi 30 mil habitantes. Pero además es el centro de negocios, por llamarlo de alguna forma, del cantón de Pocosí que tiene casi 150 mil habitantes y es el centro de negocios de muchos de los cantones que están alrededor nuestro. Esto les da una dimensión de la cantidad de personas que usan los cajeros automáticos en el cantón, en especial un día sábado que es un día que se utiliza para salir a hacer muchísimas de las diligencias personales y familiares. La fila era exorbitante y como es típico y propio del cantón de Pocosí, a ratos llueve y a ratos hace sol. De repente tenemos aquellas temperaturas que son como para hornear pan de 30 a 32 grados y las personas están ahí, no importa la edad, no importa si son un adulto mayor, no importa si es una mujer embarazada, no importa si es un niño, están ahí llevando sol, llevando lluvia, porque solamente tenemos un único cajero automático para esa población. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo es que el Banco Nacional reporta utilidades tan buenas como las reportadas el año pasado en el 2019 o las reportadas en el 2018 y no puede atender una necesidad tan importante como es poder propiciar un mayor número de cajeros automáticos, no solamente en WAPLE, sino también en CARIAR y que es otro centro de población importante. La conclusión a la que yo llego es que un banco que hace eso es un banco que no quiere a sus clientes, es un banco que no le interesa competir, que no le interesa cuidar y chiñar a los clientes que tiene, porque probablemente su negocio está dado a partir de sus condiciones de ser un banco nacional, que tiene una serie de ventajas con respecto a los bancos privados. Y aquí es donde entra entonces de manifiesto la importancia que es la competencia, abrir la competencia pura, no solamente en el sistema bancario nacional, sino en los diferentes sistemas que nosotros tenemos. Un banco en legítima competencia, en pura competencia, cuidaría a sus clientes y bajo ninguna circunstancia permitiría que adultos mayores, que mujeres embarazadas, que niñas y niños tengan que hacer un sábado, que es un día importante para hacer muchísimas diligencias personales, tener que invertir una gran cantidad de tiempo haciendo filas para poder hacer uso de un cajero automático. Yo espero que este control político le llegue a las autoridades del Banco Nacional, reflexionen sobre su rol en el desarrollo de este país y entiendan que los clientes hoy en el siglo XXI se cuidan, que los clientes se chinean, que la competencia es sana y que hoy lo que está en una condición estatal podría sin mucha dificultad convertirse en bancos privados, todos bajo un mismo terreno, todos compitiendo por esos mismos nichos de mercado. Realmente lamento que un banco tan importante, tan consolidado y con tantísima trayectoria le ofrezca a los clientes condiciones tan deplorables como la que viví el sábado anterior durante las diligencias familiares que hacía. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes.